Mi mamá me enseñó a elegir. No quiero. O te bañás, o te bañás. No hay opción. Mi mamá me enseñó a elegir. Rezar para que salga esta mancha del mantelé. Rezar. Mi mamá me enseñó a resonar. ¿Por qué, mami? Porque digo yo y punto. Mi mamá me enseñó a tener personalidad. Pero Juan se va. Ah, o sea que si Juan se tira del puente, vos también te vas a tirar. Mi mamá me enseñó a solidaridad. Ordená ya tu habitación, porque te juro que si no ordenás, le regalo todo tu juguete a otro nene que no tenga. Mi mamá me enseñó lógica. ¡Mami! ¡Qué de comer! ¡Comida! Mi mamá me enseñó la ironía. Vos seguís llorando y yo te voy a dar una verdadera razón para que llores. Mi mamá me enseñó el futuro. Es así como yo te digo. Algún día vos me vas a agradecer. Te quiero mucho, mamá. Muy cariñoso vos, que ya está queriendo placa seguro. No, 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 no. ¡Gracias!